Hola, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy les traigo un haul súper bonito de ropa de Shein para el Ramadán. Como muchos saben, los musulmanes en estos momentos están celebrando el Ramadán. Aquí en la casa lo celebramos. Bueno, siempre lo invitan a uno a reuniones, a el Lyftar, que es el rompimiento del ayuno que se hace cuando el sol baja. Va uno a un buffet regularmente, es un tipo de buffet para que la gente lo tenga que esperar sentada. Y bueno, yo les he hecho videos sobre Ramadán y se los voy a dejar también aquí en la caja de descripción de este video para que ustedes puedan acceder en caso de que tengan inquietud de saber qué significa el Ramadán y qué se celebra y qué se hace. Bueno, les dejo esos videos aquí para que estén pendientes. Yo hoy les voy a mostrar un haul de Shein. Es una bolsa que me enviaron con cinco artículos y yo no sé exactamente qué viene porque yo les hice una lista y habían cosas para niños, habían cosas para adultos y habían cosas para hombres. Entonces vamos a ver qué nos mandaron. Esto por lo visto es para una de mis hijas porque dice Shein Kids aquí afuera. Tampoco de verdad me acuerdo lo que yo les había pedido. Hoy estoy usando un filtro porque, chicas, el clima está bien feo afuera. Mi cara está toda brotada. Tengo hasta un granito aquí que ni se nota por el filtro, pero sí tengo. Entonces me tocó un filtro. Ah, y este es para mis así. Ah, no es para Dana. Vamos a ver cómo se verá ella con este color porque ella es muy blanquita, pero le pedí este color mostaza. Está súper bello. No tiene cinturoncito, viene así nomás. Miren, qué belleza, qué belleza el material. Está súper precioso, es súper suave, está bello. De verdad está bello. Discúlpenme por el filtro si ven que por ahí se salta el filtro, pero se va a saltar porque yo voy a estar haciendo de pronto esto. En estos días que estamos en Ramadán y estamos saliendo a tener iftar, que es cuando se rompe el ayuno, no hemos tenido algunas meditaciones y hemos salido nosotros como familia y ella ha usado vestido. Y la grandecita también hasta ahora ha usado más vestido que los pantalones anchotes que le gustan a ella. Esto está bello. Me encanta y es largo. Ay, esto le va a encantar cuando ella vea que le pedí esto. Lo siguiente es esto. Esto sí es para adultos, la línea de adultos. Esto debe ser una hiela. Este sí trae su cintico. Le voy a poner una foto de todas maneras, ¿no? Y si me lo alcanzo a poner en estos días también les muestro, pero por ahora, miren. Está bello. Lindo, lindo, lindo. Esto está muy bonito. Yo creo que sí me queda y está largo. El material está bello. Miren. Súper lindo. Está bello, bello de verdad. Súper recomendado. Vamos con este. Yo sé, esto no es para mí. Es para el papá. Es un conjunto de shorts. Lo pedí bien grande porque mejor que quede grande y se componga. Shorts. Ah, bueno, el material está gruesito. Y camisa. Eso, todo eso se lo voy a mostrar en fotos después. Me parece que está lindo. El material está bueno. Este es un regalito para él. Le quedan dos cositas. Esto. Algo como rojo. Uh. Se me había caído el cinturoncito. Viene con un cinturoncito dorado. Es de estos así que son así elásticos. Y se ponen en esta parte. Ah, que me quede ahora. Así. Es una yelabía de dos piezas. La primera es esta, que es la que va por dentro. Que no tiene mangas. Es largo. Es un vestido largo hasta abajo. Entonces, esto tiene el cuellito y va por la parte de adentro. Y esto queda afuera. Queda la manga como así. Abierta. Después se los muestro bien cuando esté bien organizadito. Lo voy a probar. Voy a ver si lo pruebo antes de lavarlo para mostrarles. O si de pronto en estos días me lo pongo que tengo una invitacioncita por ahí pendiente. Se acaba la bolsa y hay una pieza más. Solo una. Este video va a estar pues corto porque no hay muchas cosas. Recuerden que ellos siempre me envían un código de descuento para ustedes del 15% que funciona siempre. Es 15 Pierina. Porque ya me dejaron este fijo porque antes me estaban mandando unos raros y siempre la gente se lo olvida. Pero es 15 Pierina. Y ahí tienen su 15% de descuento en todo. Porque esos descuentos que da Shein del 25% o del 18% o a veces del 20% esos descuentos son para limitadas categorías. Por ejemplo yo a veces en los huequitos de Shein dan descuento del 18% solo para la sección de hombres. Cuando uno quiere comprar toda la tienda relativamente el 18% o 20% para una sola categoría pues no vale mucho la pena. Mientras que ahorra uno manteniendo un 15% para toda la tienda. Entonces bueno les voy a dejar aquí escrito también. Me imagino que ustedes lo anotarán. Y está pues vigente. Hasta yo misma lucí. Yo misma lucí en los pedidos que hice recientemente. Bueno esta es la última pieza y es una avalla. O sea me pongo lo que sea. Y pues esto le cambia a uno todo el vestido. Miren. Está hermosa. Con doradito. Negra con dorado. Sencilla pero bonita. Y tiene estos detalles aquí. Como azulito con verde. Está linda. Está preciosa. Me encantó. Está suavecita. Así que la recomiendo también. Les voy a dejar el enlace de todas estas cositas que me enviaron en la parte de la descripción de este video. Para que ustedes puedan verlo. Así como el alguenito dejando la foto de cómo se ve en la página en cada vez que hablo de una de ellas. ¿Y qué les pareció chicas? Estuvo muy chévere todo lo que me enviaron. La verdad a mí me gustó absolutamente todo. Recuerden el descuento. Esto es para Ramadán. Se llama Ramadán con Shein. Entonces pues aquí van a estar viendo eso en el título de este video. Van a estar viendo el descuento en la descripción. Algunas personas siempre están dejándome sus bellos comentarios. Dejándome su apoyo. Y de verdad les agradezco mucho. Porque hay momentos en que yo me desánimo bastante. Cuando veo que mis videos van como. No están teniendo la aceptación que yo espero. Tal vez es más fácil vivir sin esperar. Pero la verdad es que yo estos videos los hago para ustedes. Y también pues yo espero reciprocidad de parte de ustedes también. Bueno, yo por ahorita me despido. Les mando muchos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que lo sigo esperando aquí en Pierina Guerra, mi canal. Chao.